¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo sé que aún tú me extrañas Yo noto en tu voz las veces que me llaman ¡Ay, qué lindo! Porque yo sé que sufres por él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Devorándome en tu piel Todas mis caricias Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que ibas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco a ti Te atrevería a decir Que estás arrepentida Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá La rumba me está llamando Vamos hijo Como, dile que ya voy Ay, que se espere un momentito Mientras canto Un guaguancón Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Y Franco ¡Ay, mía! Tan solo es eso Mírese, mírese por favor Mírese, mujeres Es un có eighth ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Ja! ¡Se te toca! ¡Uh! ¡Quimbala, quimbala, quimbala, quimbala! ¡Quimbala, quimbala, quimbala, quimbala! ¡Vamos! ¡Si tu quieres bailar, si quieres gozar! ¡Quimbala, quimbala, quimbala, quimbala! ¡Ahora quiero más! Yo sé lo que son los encantos De morir tu hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Yo sé Los barros que cantan tu historia No importa el tirano te trate Con negra balda Preciosa serás Sin bandera, sin la luz, ni gloria Preciosa, preciosa Te llaman los hijos De la libertad Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como eres Si tú me puedes amar Vamos a sentir la misma sed Para que pensar y surpreer No preguntes cosas que no sé Cuéntame, Juanjo, cuéntame Y yo no sé mañana Y yo no sé mañana Si estaremos juntos Y si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Y si lleguemos a amarnos Hoy vamos Y yo no sé mañana Y yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Y esa vida es igual que olvido Cada página es un día vivido Y nos tratemos de poder Y nos tratemos de poder Dere, ¿quién va a estar aquí? ¡Gracias!